¡Adiós! ¡Qué pasa con el palo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta es la primera! ¡Adiós! ¡Banda ahí! Sí que pasó ¡Adiós! ¡Adiós! Y de mí, cuéntame la vida Hoy, en el mes de hoy, comenzé bien Una que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme Quien te volverá a pasar, una y otra vez